En este video de operación, usted aprenderá cómo operar la unidad de refrigeración de serie T con un panel de controlador microprocesador de camión SR2 Standard. No hay nada complicado en referencia a la operación de esta unidad, pero el prestar atención a este video de unos minutos le ayudarán a familiarizarse con la operación de esta unidad. La unidad de T600, T800, T1000 y T1200 son unas unidades de una pieza y son diseñadas para ser montadas en la parte frontal del camión. Lea y siga las direcciones de todas las advertencias en la unidad y en el manual de operación de la unidad. Utilice correctamente protección para los ojos al trabajar en o alrededor de sistemas de refrigeración o baterías. El gas de refrigeración y el ácido de las baterías pueden causar daño permanente si éste entra en contacto con sus ojos. Mantenga las manos y cualquier otro artefacto o ropa alejados de los abanicos y correas a todo tiempo, mientras la unidad está prendida y operando. La unidad puede que arranque en cualquier momento, una vez que el controlador esté prendido o activado. Cuando la pantalla del controlador se ilumina y la alarma auditiva es activada, la unidad se estará preparando para arrancar brevemente. Advertencia. Las unidades equipadas con la opción de operación eléctrica pueden arrancar en cualquier momento si la conexión eléctrica está en contacto con un suplidor de poder eléctrico y el controlador está prendido. Asegúrese de presionar la tecla de apagado antes de abrir las puertas de la unidad o empezar a trabajar en esta. Las unidades de opción de operación eléctrica presentan un potencial de riesgo eléctrico. Esté seguro de interrumpir o apagar cualquier fuente de alto voltaje que suple poder a la unidad y desconecte el cable eléctrico hacia la unidad antes de trabajar en esta. Un motor de tres cilindros suple poder a estas unidades. Las unidades de modelo de serie 30 operan bajo poder de combustible diésel solamente, mientras que las unidades de serie 50 pueden operar en poder de combustible diésel o poder proveído por un motor eléctrico después que tengan un suplidor de poder eléctrico. El controlador estándar de operación de esta unidad llamado HMI típicamente está localizado en la cabina del conductor. El HMI se comunica con el controlador base principal y provee la información de operación para la unidad. El HMI se comunica con el controlador base para proveer información a la unidad y operar el sistema de refrigeración. El panel de control estándar consiste en una pantalla y nueve teclas sensitivas al tacto. El teclado posee nueve teclas sensitivas al tacto. Algunas de estas teclas tienen más de una función. Más adelante hablaremos de estas funciones. Estas funciones son prender, apagar, tecla indicativa hacia arriba, tecla indicativa hacia abajo y la tecla de Enter. También hay un indicador de LED de color amarillo localizado al lado de cada una de estas teclas. Debajo de la pantalla, el indicador de LED se iluminará cuando esta tecla esté activada. Estas teclas son el ciclo de prendido y apagado, operación continua, cancelación de alta velocidad, descongelamiento y la tecla de reviso de perviaje. Los detalles de esta función serán descritos más adelante. Para arrancar la unidad, asegúrese que el interruptor de arranque de prendido y apagado esté en la posición de prendido. Para arrancar la unidad, presione la tecla de ON y para apagar la unidad, presione la tecla de apagado o OFF. Cuando la tecla de arranque es presionada, la pantalla previamente indicará una serie de líneas o guiones mientras la unidad inicia el proceso de arranque. El temporizador que indica las horas de operación del motor aparecerá por un periodo de 30 segundos. El indicador de horas de operación del motor diésel aparecerá en la parte superior de la pantalla. Si la opción de operación eléctrica está activada, las horas de operación del motor eléctrico aparecerán en la parte de abajo de la pantalla. La alarma auditiva de precalentamiento empezará a sonar. La unidad comenzará a precalentar y arrancará automáticamente. Después que la unidad haya arrancado, la pantalla indicará la información normal de operación. La pantalla principal indicará la temperatura de la caja y el punto de temperatura de operación. La temperatura de caja y el indicador de temperatura de caja serán ilustrados en la parte superior de la pantalla. El punto de temperatura de operación y la ilustración de punto de temperatura de operación serán ilustrados en la parte de abajo de la pantalla. Cuando la ilustración de la alarma es indicada en la pantalla, una o más condiciones de alarma o alarmas pueden estar presentes en el sistema. Si la pantalla no empieza a reflejar o alternar prendida y apagada, estas alarmas solo son un reviso de chequeo. Si la pantalla refleja prendido y apagado, una alarma de apago ocurrirá y la unidad se apagará automáticamente. El presionar la tecla de apagado para la operación de la unidad. La unidad se apagará inmediatamente y la pantalla se encontrará en blanco. Para ajustar el punto de temperatura de operación, presione la tecla que indica arriba o abajo y escoja el punto de operación deseado. Cuando el punto de temperatura de operación ha sido seleccionado, presione la tecla de Enter para confirmar este cambio y reprogramar el nuevo punto de temperatura de operación. Si la tecla de Enter o confirmación no es presionada en un periodo de 10 segundos, la pantalla mostrará un reflejo para indicar que la tecla de seleccionar no ha sido presionada. La pantalla continuará reflejando con y sin iluminación por un periodo adicional de 10 segundos. Si la tecla de selección todavía no ha sido presionada, el punto de temperatura de operación regresará a ser el previo y una alarma de código número 27, punto de temperatura de operación no seleccionado, será indicada en la pantalla. Esta alarma indicará que el cambio de punto de temperatura de operación fue iniciado, pero no fue terminado. La ilustración de alarma aparecerá en la pantalla. Para operar la unidad equipada con poder de reserva modelo 50 bajo poder eléctrico, la opción de poder eléctrico debe de ser seleccionada. Advertencia. Las unidades equipadas con la opción de operación eléctrica pueden arrancar en cualquier momento. Si la conexión eléctrica está en contacto con un suplidor de poder eléctrico y el controlador está prendido, asegúrese de presionar la tecla de apagado antes de abrir las puertas de la unidad o empezar a trabajar en esta. Las unidades de opción de operación eléctrica presentan un potencial de riesgo eléctrico. Esté seguro de interrumpir o apagar cualquier fuente de alto voltaje que suple poder a la unidad y desconecte el cable eléctrico hacia la unidad antes de trabajar en esta. Si la unidad estaba operando previamente bajo poder de motor diésel, la unidad automáticamente cambiará a operación bajo fuente de poder eléctrica. Si la operación de la unidad es necesaria, la alarma auditiva empezará a sonar y el motor de reserva eléctrica empezará a trabajar. Si la opción de operación eléctrica está seleccionada para trabajar automáticamente, la unidad cambiará automáticamente de fuente de operación eléctrica a fuente de operación de combustible diésel, una vez la conexión eléctrica es eliminada. La programación de factoría de esta unidad es de no dejar que la unidad siga trabajando bajo fuente de poder de combustible si la fuente de electricidad es desconectada. La razón primaria de esto es para evitar que la unidad arranque bajo poder de combustible si está localizada dentro de un establecimiento o garaje a donde la operación del motor diésel es prohibida. Bajo la operación que es programada desde la factoría, si la unidad está operando bajo poder proveído por el motor eléctrico y si el poder de reserva es desconectado o falla, el código de alarma 91, chequeo de la señal de entrada eléctrica, será indicada. La luz de LED que está localizada entre la tecla de ON de arranque y la tecla de OFF de apagado será iluminada. La gráfica de alarma en la pantalla será iluminada y la información de temperatura de caja y temperatura de punto de operación de la caja desaparecerán en la pantalla. El código de alarma y la unidad arrancará automáticamente si la fuente de poder es restaurada. Para cambiar de operación de motor diésel a operación eléctrica, presione la tecla de OFF o apagado. Apague la fuente de poder auxiliar y desconecte los cables de conexión. Presione la tecla de ON o arrancar. La unidad arrancará de nuevo. El medidor de tiempo aparecerá brevemente en la pantalla y el código de alarma reaparecerá. Presione la tecla de arranque o prender de nuevo para borrar cualquier alarma y operar la unidad bajo poder de motor diésel. Las unidades de SR2 pueden ser operadas en modo de operación continuo o modo de cycle sentry o arrancado y apagado. Cuando el motor de operación continuo es seleccionado, la unidad arrancará automáticamente, continuará operando y el punto de temperatura de operación requerido mantendrá la circulación de aire a través de la carga. Cuando la opción de cycle sentry o arranque y apagado es seleccionada, la unidad prenderá y apagará automáticamente para mantener el punto de temperatura de operación, mantener la temperatura del motor diésel y las baterías cargadas. No todos los productos los cuales requieren ser transportados bajo control de temperatura pueden ser efectivamente transportados bajo el modo de cycle sentry o arranque y apagado. Antes de seleccionar el modo de cycle sentry, esté seguro que la carga está aprobada para este tipo de modo de transporte. Si no está seguro, use la opción de operación continua o continuous run. La opción de cycle sentry o continuous run es seleccionada al presionar la tecla de modo de cycle sentry, continuous run, cuando la unidad está operando. Si la unidad está operando bajo modo continuo de operación, presione esta tecla y esto cambiará la operación a cycle sentry. La luz indicadora de LED será iluminada. Si la unidad está operando bajo modo de cycle sentry, presione esta tecla para cambiar esta operación a modo continuo de operación y la luz de LED se apagará. Si la opción canceladora de alta velocidad High Speed Lockout es seleccionada y está trabajando, la unidad solo opera bajo baja velocidad. Esto hace que esta opción sea cancelada hasta que el temporizador sea excedido. Esta opción es típicamente usada en áreas las cuales se requiere bajos niveles de ruido con el propósito de disminuir el sonido causado por el motor de diésel. High Speed Lockout o opción de cancelación de alta velocidad es apagada al presionar esta tecla cuando la unidad es arrancada. El presionar esta tecla permitirá que la opción sea utilizada. Si es presionada de nuevo, apagará esta opción de cancelación de alta velocidad. Si la opción de cancelación de alta velocidad está trabajando, la unidad cambiará a la operación de baja velocidad y la luz de LED será iluminada. Después de este punto, la unidad no operará en alta velocidad hasta que esta opción esté cancelada o el temporizador llegue al tiempo excedido. Si la opción de cancelación de alta velocidad es seleccionada, el contador de tiempo puede ser activado para poder devolver la unidad a operación normal después que este periodo de tiempo haya terminado. Esto no previene que la unidad se mantenga bajo cancelación de alta velocidad por un periodo extendido de tiempo. El tiempo puede ser programado desde 15 minutos a 2 horas. Si el tiempo programado es excedido, la unidad volverá a la operación normal. Con la opción de alta velocidad y la luz del indicador de LED será apagada. Si es necesario volver a la operación de cancelación de alta velocidad, presione la tecla de cancelación de alta velocidad de nuevo. La tecla canceladora de alta velocidad es usada cuando la unidad está operando bajo el poder de combustible de diésel. La tecla de operación de cancelación de operación de alta velocidad no tiene ningún efecto cuando la unidad está operando en modo de operación eléctrico.